El Departamento de Policía del Magdalena Medio y la Seccional de Tránsito y Transporte realizan controles en las principales vías de Santander en el marco del Plan ECHUD durante este fin de semana. A través de los siete cuadrantes viales desde el municipio de Puerto Boyacá hasta el sector de La Fortuna de Barranca Bermeja, estaremos realizando un control preventivo sobre las principales vías de nuestra jurisdicción. En la troncal del Magdalena Medio, unidades de la Policía Nacional harán presencia e invitan a la comunidad para que tengan precaución a la hora de conducir. Invitamos a todos los usuarios de la vía al respeto por las diferentes normas de tránsito. Estaremos realizando algunas actividades preventivas, que son pausas activas que nos ayudarán a prevenir accidentes de tránsito durante este puente festivo. Se espera que como resultado de estos controles se eviten accidentes de tránsito durante este fin de semana.